Ya está aquí, ya llegó, y te agradezco mucho, mi querido Eddy, muy buenas noches, tanto que platicar tantos temas, y pues, ¿cómo estás? Están todos yo, pues muy feliz de verlos, aunque no los puedo ver a todos, lo siento aquí en mi corazón, un abrazo, Meme, a todo el equipo, a Quique, también por ahí que lo acabo de escuchar, me eché toda su plática, también un abrazote a Vicente, que ahí anda en casa, que también lo extrañamos muchísimo, a Zenén, y a todo el equipo de Chicago y de aquí de México, que hacen posible esta gran emisión, y por supuesto que a la audiencia que saben que los amo, los adoro y los quiero, y por ustedes, es que uno está aquí tratando de comunicar cosas y de interactuar con ustedes. Así es, y ya estamos contentísimos de tenerte en este segmento donde analizamos y llevamos esta reflexión más allá, yo le llamo hay que abrir conciencias, y me gustaría comenzar, mi querido Eddy, con las vacunas, la vacunación ha sido uno de los aspectos más necesarios, importantes, relevantes, protagonistas de estos tiempos, pero lamentablemente vemos que sí se siguen utilizando las vacunas como un instrumento de golpeteo, y esto lo digo con tristeza porque deberíamos de ver una humanidad, una solidaridad, una unión, y vemos exactamente lo opuesto. ¿Cómo entender el utilizar las vacunas como ese instrumento? Y bueno, viene también el tema de la reactivación con precaución, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué momento? ¿Hacia dónde vamos? Las vacunas, yo creo que definitivamente ya ha sido un tema mundial, la oposición lo ha tomado con un aspecto de capitalización, de capitalización política hacia los gobiernos en turno, y es muy triste porque yo creo que cuando tú decides dedicarte a la política, de alguna manera decides estar al servicio de los demás, y primero, vamos a decirlo, vamos a hablar como gente de prioridad, pues están los seres humanos, si estás al servicio de los demás, estás al servicio de todos, ¿por qué? Porque no hay unos sí y unos no, no son unos rojos, azules, verdes, naranjas y guindas, no, al final de cuentas, llega el momento que si hay una contingencia en tu país, pues primero eres ser humano y primero eres mexicano, hablando particularmente de este país, para mí creo que esa es la prioridad, entonces el que alguien o un grupo de personas tome el tema de las vacunas como un asunto de golpeteo político, me parece muy bajo y muy ruin, al contrario, ¿por qué nos están sumando a ver la forma en la que todos abonamos a apoyar al gobierno para que le vaya bien y para que vacunemos de una forma orgánica como lo han estado haciendo? La verdad es que a mí sí me ha dado mucha tristeza porque creo que nadie ha levantado la mano para agradecer, yo sí agradezco, agradezco haber visto a un equipo de gobierno y un gabinete que cada quien desde su trinchera, obviamente comandado por Andrés Manuel López Obrador, se movieron para hacer de alguna manera trato con Pfizer desde antes que muchos, por eso a muchos no les ha llegado la Pfizer, ni siquiera, porque lo hicieron desde anticipado, pero no nada más eso, al mismo tiempo la AstraZeneca, que de alguna manera también hubo gente que nos ayudó muchísimo y en conjunción con el gobierno de Argentina y con la Fundación Carlos Slim y también, ¿por qué no decirlo?, con la gente de Oxford, de la Universidad de Oxford y por supuesto que el laboratorio, ayer llegó el principio activo, que se van a fabricar cerca de 6 millones de vacunas con ese principio activo, pero al mismo tiempo se fueron a mover con Argentina el doctor López-Gatell para verlo de Sputnik y al mismo tiempo la CanSino y al mismo tiempo vendrá a lo mejor la de Hansen y a lo mejor mañana la del otro y la del otro, porque vamos a empezar a ver, conforme esto sigue avanzando, múltiples laboratorios que sacarán sus vacunas y cada vez va a poder ser más variado, ¿por qué? Pues por el hecho de que en cuanto a la ciencia es así, entre más tiempo le das a la ciencia pues más avanza, aquí el tema es que nos agarró el COVID y pues el tiempo apremió y hay que también reconocerle a la comunidad científica mundial, yo creo que merecen un aplauso y a la OMS y a los médicos que atienden en los hospitales y a las enfermeras y a los que manejan las ambulancias y a la gente que está en la parte de imagen, que te toma las placas para poder ver qué tan complicado está tu organismo y a la gente de intendencia que se ha dedicado a poder limpiar arriesgando su vida, es todo un equipo y a la gente de los residuos, que maneja los residuos y luego claro a los de los crematorios y a los que fabrican los ataúdes y a la gente que está en los panseones y a la gente, o sea, creo que al final de cuentas si hacemos como porque dirían, bueno, ¿a qué vas con esto? ¿no? Empezamos con la vacuna, a que somos una sociedad, y aquí está la prueba, que el granito de arena de cada uno de nosotros, cada quien desde la trinchera que nos toca, es como finalmente se hace y se forma esta pirámide maravillosa que puede ser virtuosa o puede ser a final de cuentas construir una pirámide al revés, que sea un hoyo en la tierra y que sea finalmente un triángulo. Entonces eso lo decidimos cada quien de nosotros, si hacia arriba o hacia abajo y hacia hundirnos. Y creo que ya tiene que cambiar la actitud, a mí me ha molestado mucho ver cómo salen a señalar. Yo creo que nunca habíamos visto el que un gobierno saliera a darle parte, así lo digo, darle parte a su sociedad todos los días, cada uno desde su trinchera, vuelvo a repetir, el presidente de las mañaneras, pero el doctor López-Gatell en la noche con su equipo. Pero si de repente hay que hablar algo de la Secretaría de Economía, pues sale la Secretaría de Economía también a dar parte. Y si de pronto también hay que hacer algo en la función pública, pues vemos a la doctora Inma Réndira también haciéndolo. Y si de repente tenemos que, digo, ahorita ha estado con la pandemia muy apagado, que esperemos que pronto podamos reactivar esto del turismo. Pero si fue ese turismo, entonces sale el licenciado Torruco también a dar parte. Entonces creo que es un gobierno y podemos ver a Marcelo Ebrard cuando le toca hablar y que lo hace muy bien. Y también podemos ver a una fiscalía que es completamente independiente y autónoma, pero que también sale el doctor Gertz a dar parte y a dar su opinión y que no tiene ningún tipo de mordaza y que puede externar su opinión aunque a veces sea fuerte y que puede a lo mejor no comulgar con las opiniones de algunas personas que al mismo tiempo estén en funciones. Creo que no se están dando cuenta todo lo que hemos conquistado. O sea, hemos conquistado libertad de expresión, libertad de alguna manera también de movimiento, libertad de autonomía de poder expresar algo aunque estés en un mismo grupo trabajando y que tú puedes decir yo lo veo desde aquí, pero que otra persona lo puede decir vea desde acá y que no se ha linchado, que cómo pasaba eso antes, que uy, cuidado y dijeras algo que fuera que no era a lo mejor a favor de lo que las otras posturas en un mismo grupo estuvieran diciendo porque entonces era como de uy, ya lo van a expulsar. Creo que no se han dado cuenta y sobre todo también lo han valorado no tener a un líder que se la pase jugando golf en vez de estar 24-7 trabajando para nosotros. Y lo digo así porque creo que es momento de agradecer. Sí se movió el gobierno, sí el gobierno agarró y fijó cómo hacer para tener dinero para pagar anticipado lo que le tocó pagar anticipado. Se inscribió luego luego al COVAX, pero no solo se confirmó con el COVAX. O sea, lo que yo les estoy tratando de decir es que hicieron lo que un buen líder hace. De alguna manera cubrieron todos los frentes, no se quedaron con los huevos en una canasta. Entonces, si algo fallaba, había diversificación y eso va a tener la garantía de que México va a seguir con su programa de vacunación. Creo que también fijaron muy bien las prioridades de cómo era la vacunación. Creo que me encanta que también están vacunando a los privados desde ayer, a toda la gente del aparato médico y de todos los que participan también desde primera línea en los privados y toda la gente que también tiene derecho. ¿Por qué? Porque los privados también están arriesgando su vida. No porque estés en un hospital privado significa que no estés arriesgando tu vida por salvarla de los demás o arriesgando la vida de tu familia cuando llegas a casa pudiendo contagiar. Entonces creo que también honor a quien honor merece. De alguna manera después los adultos mayores. Y creo que si nos uniéramos todos, todos no estaríamos señalando. Ahorita es una tontería que se pongan a querer pelearse por las vacunas, los privados para poder vacunar en las farmacias o en todo eso. Claro que va a suceder. Claro que a lo mejor va a haber un momento que necesitemos la ayuda y todos nos vamos a unir como sociedad. Pero primero dejen que llegue la cantidad de millones de vacunas que tiene que llegar. Ahorita, como les digo, ya está la de Astra, que se está. Ahorita va a empezar su proceso de envasado, que son cerca de 6 millones, pero realmente se contrataron 77 millones de vacunas solo de AstraZeneca. Y las demás que ya mencioné, que tanto han llegado y van a llegar. Entonces cuando haya lo suficiente, entonces ya nos metemos en el tema de cómo nos pueden apoyar, cómo nos podemos apoyar entre todos. Pero ahorita creo que nada más es una discusión de golpeteo. Y eso es lo que no abona. Porque una cosa pueden ser las elecciones y todo lo demás, y otra cosa es la prioridad. Y la prioridad número uno es la sociedad. Y esa debe de ser para cualquier persona que se quiere dedicar al servicio a los demás. No puedes anteponer tus intereses individualistas o sectoriales por contrarrestar el beneficio colectivo. Porque si haces eso, entonces, perdón, pero no eres un buen ni ser humano ni político. El político se dedica al servicio de los demás. El político de hueso colorado, el que realmente ama el poder ver transformada su sociedad en algo más virtuoso y que abone a ello y que pueda sentirse orgulloso todos los días que se duerme de decir, la sociedad que me está tocando colaborar, este gran puesto y este gran honor que se nos otorgó, es para ser, y lo digo, se nos otorgó para quienes gozan de eso, que digan qué increíble cómo se está transformando y qué increíble ver sonreír a la gente y qué increíble ver a los niños eventualmente en lugares que a lo mejor estaban llenos de lodos y eran caños y hoy son parques. Estoy poniendo un ejemplo, una analogía, cómo transformar, eso es transformar el mundo, como un área que era un basurero, de pronto se convierte en un parque y a lo mejor en un diamante de béisbol o en un campo de fútbol o en un lugar donde puede la gente ir a correr y desarrollarse o de pronto darles vías para que la gente pueda transitar y pueda hasta, de alguna manera, estos lugares que están alejados, llevar sus productos que antes no podían llevarlos a poderlos comercializar de una manera segura y de una manera sana, o poder caminar hacia la escuela si estás en una comunidad alejada y no tenerte que cortar los pies porque no había ni siquiera un camino. Estoy poniendo muchos ejemplos de la satisfacción que le puede dar un político que realmente quiere servir a los demás. Pues yo aquí les diría, pues como sociedad también nos toca servir a los demás. También somos de alguna manera, diría yo, como proveedores del prójimo de bienestar. Cada ser humano no tiene que tener un puesto. Tú le puedes generar bienestar a mucha gente y hay mucha gente que te genera o te puede generar bienestar. Entonces, ¿por qué no nos sumamos en esa plataforma? ¿Por qué de verdad dejamos todo lo que sea a nivel político a un lado cuando se trate de la salud y del bienestar colectivo y de salir adelante de esta pandemia? Y dejamos todo eso atrás. También me molestó mucho cómo empezaron, porque de veras ha sido un golpeteo como para bajarle la moral de por si la gente está golpeada emocionalmente. ¿Por qué esta gente mala sale al Twitter o a las redes a decir, se van a tardar 19 años en vacunar a los mexicanos? Nunca vamos a salir de esto. Ni siquiera hacen las cuentas. Ayer les puse el ejemplo. A ver, señores, no se necesita vacunar a 130 millones de mexicanos. Perdón, pero no. Están haciendo mal sus cuentas. Solo partamos del principio de que cerca de 39 millones, por no decir 39 millones, de mexicanos que viven aquí en este país son menores de 17 años. Hagamos la resta. Ciento, casi 130 millones de mexicanos menos 39 que ahorita por la OMS dictó que no se vacunen menores de 16 años. Puse los restas y luego toda la gente que tiene alergias, toda la gente que médicamente por contraindicaciones no se puede vacunar, más toda la gente que no se va a querer vacunar porque es un libre albedrío. Habrá gente que sí, habrá gente que no. O sea, a lo mejor estás hablando de, vamos a decir, 70, 75 millones de mexicanos, 80 millones de mexicanos si quieres que se tuviesen que vacunar ya como algo muy exagerado. Si solo de AstraZeneca se contrataron 77 millones de vacunas y estamos hablando de que la totalidad son 80 millones de mexicanos que a lo mejor potenciales se tendrían, y a lo mejor estoy exagerando y es menos, se tendrían que vacunar más las de Pfizer, más las de Sputnik, más las de CanSino, más todo lo que viene. ¿Por qué inventan que se van a tardar 20 años, 19 años en vacunar? ¿Por qué le hacen eso a la sociedad? ¿Por qué la mal informan? ¿Por qué le quieren bajar la moral? ¿Todo por qué? ¿Quién les está pagando? ¿Quién les manda un cheque para hacer eso? Eso no se hace. Entre todos nos tenemos que echar pa'lante. Esto no está bien. Y lo peor es que, mire, a mí me pusieron ayer, no, Edi, pues contigo por eso ninguno se mete, ninguno te contesta en el Twitter, ninguno de esos. Cada vez que les pones se quedan callados. ¿Por qué? Porque tú les sacas, o sea, numéricamente datos, les explico, les tengo la paciencia, les trato de hacer ver que no se vale estar dando fake news, pero todo con fundamento y sustento. Porque para mí sí es muy delicado que me manden a una sociedad, y digo que me manden a una sociedad, a nuestros prójimos, a todos los mexicanos, a que tengan desinformación y los llenen de miedo y los llenen de susto y les bajen la moral, cuando de por sí emocionalmente ahorita las cosas en el mundo, la gente no está bien. Entonces tenemos que ser seres comunicólogos que abonemos a levantarle la moral, no con mentiras, con verdades, pero de alguna manera darle certidumbre. Y perdón, pero este gobierno sí tiene la certidumbre en las vacunas y lo ha demostrado. Hoy salió Ángela Merkel a decir que ya dejen de golpetear a Alemania con las vacunas. Y muchos mandatarios están haciendo lo mismo. Por eso les digo, no es una cosa de México, es una cosa mundial. Tomaron la pandemia y las vacunas para querer tumbar gobiernos. Y no se vale, porque es a costa de la salud mental, emocional, económica y física de la población. Y eso automáticamente habla de una persona que no tiene humanidad. Y una persona que no tiene humanidad y que lo demuestra así, no debe de ser votado. No debemos de votar por alguien que demuestra de alguna manera su egoísmo, de que con tal de golpetear al prójimo se lleva de cola toda la sociedad asustándola. Y eso es lo que a mí me tenía muy, muy, muy como de querérselo decir y de decirles ya párenle, por favor. O sea, de verdad, salgan a la calle, platiquen con la gente. La gente está con la moral baja. No le bajen la moral a las personas, caray. Se te baja el nivel energético, se te bajan las emociones, se te baja todo el tema emocional y se te bajan las defensas. Está demostrado. Son patrones mentales y patrones emocionales. Estamos para darle certidumbre y seguridad y ánimo a la gente. No con mentiras, pero sí con certidumbre. Y no se vale estar mintiendo, asustando a la población. Eso es lo que no se vale. Oye, mi querido Edith, tengo que preguntarte, particularmente ya que tocas este tema, las vacunas y todo esto. ¿Cómo hemos visto que hay personas por ahí que están pidiendo que el gobierno, de hecho a mí, a mí me lo han pedido, que vaya a la mañanera y que pregunte por qué no se están publicando los contratos de vacunación, incluso están diciendo que se deberían de publicar porque no sé quién se le ocurrió decir que el gobierno de México no estaba comprando vacunas de Pfizer. Esto me preocupa mucho porque se ha generado en algunos grupos, no son tantos, lo bueno, pero ese tipo de falta de información, tú lo mencionas, este tipo de desinformación, este tipo de cuestiones de mala leche no abonan en estos tiempos. Y si todavía hay una cierta incertidumbre, si todavía vemos que hay personas que están a la expectativa, que no creen en el COVID, que no en esto y no el otro, se les mete en la cabeza que el gobierno mexicano no está comprando vacunas Pfizer y que quién sabe qué está comprando, comprando y que quién sabe qué está vacunando porque no sabemos dónde están y cómo están los contratos. Me he cansado de explicar que es un contrato vigente que tiene cláusulas y que si se viola alguna de estas cláusulas, pues bien podría violar la naturaleza propia del contrato, que es tener vacunas. Y vemos cómo hay este grupo de informadores que insisten en que no se va a vacunar y que se va a suspender la vacunación y como bien lo repetimos, pareciera que están jugando con la certidumbre, con la tranquilidad de las personas, propagando información que lamentablemente ni siquiera ellos tienen confirmada. A eso sumémosle que los mismos que piden esta información son los que piden que se callen las mañaneras, son los que siguen promoviendo la censura a las mañaneras y son los que más consumen las mañaneras. A eso súmenle personajes que dicen que las mañaneras siguen reivindicando el verdadero periodismo, asumiéndose como periodistas y lo triste es que esto lo dice uno que es un actor y otra persona, un actor que hace crítica y otro que es un economista que hace periodismo con sombrero ajeno y que a veces ha metido datos bastante falsos o bastante complicados de digerir, no porque sean ciertos, sino porque los ha tergiversado. Entonces, ¿cómo entender todo este golpeteo que no solo viene de los políticos, viene de los medios, viene de un estrato de la sociedad que quiere privilegios, que se queja porque no ha sido vacunada primero y que todo, para ese que todo está mal en este escenario? Pero yo veo hacia el pasado y no sé si tú discrepes conmigo, mi querido Edi, pero veo que de lo que hoy se quejan es algo que ellos hicieron y que en este momento no está. Te quiero responder y a la audiencia, como siempre respondo, como mexicano, patriota y nacionalista, porque yo siempre lo he dicho, yo no soy partidista, yo solamente soy un mexicano como todos ustedes, que amo a mi prójimo y amo a mi país y siempre hablo por ello y soy muy, muy imparcial. Y te lo contesto como yo creo que te lo contestaría también nuestro querido señor presidente, en la mañanera, estoy seguro que te lo contestaría de la misma forma y es, las vacunas Pfizer no son una ilusión óptica, ya llegaron, ya se aplicaron, hay testimonios, hay muchos testimonios desde en video en todos lados, o sea, no han sido una ni dos, o sea, son cientos de miles, es ridículo que digan eso, si quieren hablar, hablen con el secretario de Hacienda, que les platique cuánto ya pagó, que les platique todo lo que todavía está pendiente, que les platique cómo funciona lo del COVAX, o sea, no podríamos estar en el COVAX si no hubiéramos dado una lana por anticipado, ni siquiera se toma la molestia toda esa gente que critica de estudiar cómo funciona el programa COVAX, ¿por qué no se meten y ven cuáles son las cláusulas del COVAX? ¿Cómo funciona? ¿Qué farmacéuticas están adentro del COVAX? ¿Por qué no se meten a ver cómo fue lo de Pfizer? Pfizer jamás le hubiera soltado primero vacunas a México si no las hubiera comprado, por amor de Dios, si hay países que son riquísimos que lo pudieron haber pagado antes, ¿no le quieren dar el crédito a México de que se movió antes? Pues yo sí se lo voy a dar y la población se lo tiene que dar, porque fue un hecho que llegaron, no es una ilusión óptica, no hablemos de supuestos, hablemos de hechos, luego quiero platicarles otra cosa, aparte de todo el presupuesto que hay de vacunas, de todo lo que se pagó, de lo que se anticipó, y se lo pueden preguntar al secretario de Hacienda, hay cuatro mil millones de pesos ahorita apartados en una cuenta aparte y chéquenlo con él, si no me creen, para que si se van a necesitar de comprar más y más y más vacunas, ya hay cuatro mil millones de pesos adicionales guardados en una cuenta, el presidente no se han dado cuenta que es muy de prevenir, no se han dado cuenta que es alguien que desde que llegó a la administración está buscando cómo de alguna manera ahorrar y tener esta austeridad republicana para estirar el dinero y para que alcance para más y para todos, por eso se los dije desde el principio que entró en funciones, él no viene a quitarle dinero a nadie, viene a que todos tengan, pero no lo han querido entender y no lo voy a dejar de repetir, me hubiera encantado que esto fuera su lema de campaña, no vengo a quitarles nada, vengo a que todos tengan, entonces no te están diciendo que te quitan a ti para darle a alguien, te están diciendo, voy a procurar que mi población, que a todo mundo le vaya bien, qué delito, qué crimen es ese, por qué tanto ataque, entiendo que en todos los países está una cúpula que está tratando de volver a arrebatar eso que perdieron, pero no es la forma, porque la población lo que estamos buscando es bienestar, no le vas a arrebatar a la mala manera y aunque lo consigas a la mala manera no va a durar mucho, porque la población no es tonta y un día también la población se cansa, entonces yo lo que creo es que están actuando mal, agarrando, por eso es todo lo que digo, lo de la vacuna y lo del COVID, para que sea un instrumento de golpeteo contra un gobierno que está ocupado, porque no voy a usar la palabra preocupado, ocupado todos los días 24 o 7 por ver cómo nos saca adelante, ahora a mí me preguntaste que cómo hacer para hacer la reactivación pasando con precaución y yo te lo diría también abiertamente, aquí lo digo en el programa, invito a doña Claudia Sheinbaum y a don Alfredo del Mazo a que mañana si agarren y digan, saben que ya así como abrimos los restaurantes y vimos el cómo sí de una manera segura y estamos también entendiendo lo de la reactivación con precaución, también vamos a dar chance que ya abran las tiendas, tanto los malls como las tiendas departamentales y que lo hagan de una manera como tú me preguntaste a mí, a ver Eddie, cómo le hacemos, yo les voy a decir mi opinión, es mi humilde opinión, ojalá y la tomen en cuenta porque estuve hablando con mucha gente de distintos países antes de poderles dar la opinión, me dijeron una cosa muy importante que me dijo una amiga que vive en Estados Unidos, me dijo, a ver, me lo dijo en inglés, lo voy a tratar de transcribir rápidamente mentalmente al español, me dijo, seamos honestos, ¿dónde por metro cuadrado se junta más gente? en un supermercado o en una departamental, me lo preguntó y le dije, no, pues en un supermercado, a quien se lo pregunta es en cualquier lugar del mundo, nunca vas a poder comparar la cantidad de concentración en un supermercado versus, o en una cadena de club de precios versus una departamental, es totalmente distinto, es 10 a 1 por metro cuadrado, la concentración de personas. Entonces, yo sobre de eso apelo, porque no se trata aquí de llevar la contra, pues les digo que el gobierno está muy comprometido con nosotros y si escucha, nada más hay que explicar y hay que decir las cosas como tienen que ser, no la necedad, porque ellos también están cuidando nuestra salud. Entonces, si ya estamos viendo que los supermercados y clubes de precios han estado abiertos durante todo este tiempo y el rango es como de 10 a 1 la concentración de personas, no hay razón de tener cerradas las tiendas departamentales, ¿por qué? Porque no se te va a concentrar más gente de la que ya estás permitiendo en un supermercado y al mismo tiempo te estás haciendo harakiri solo porque esa gente está dejando de trabajar, pudiendo realmente reactivar economía y que tú también, como gobierno estatal o gobierno de CDMX, vas a recibir ingresos si les dejas abrir, pero sin poner riesgos. ¿A quién te podría decir? No, es que al abrir una departamental estás poniendo en más riesgo que en un supermercado, nadie en su sano juicio, porque es 10 a 1 la ocupación por metro cuadrado. Ahora, si a mí me preguntas qué le recomendaría a doña Claudia y a don Alfredo con todo el respeto del mundo, porque se los digo como consejo, que hagan horarios restringidos, que los hagan al revés, es que todo va conforme, nos han mitificado, todos estamos mitificados en el COVID, hasta yo, pues hemos ido aprendiendo conforme vamos, nadie nos enseñó a vivir con COVID, lo hemos ido aprendiendo uno a uno, por eso me choca que critiquen a los gobiernos, porque así como uno como individuo, ellos también han tenido que ir aprendiendo uno a uno, no es una cosa que les hubieran dado una Biblia y hay que entenderlos. Entonces, ¿por qué horarios extendidos? ¿Qué te conviene más? Darle holgura al consumidor para que vaya a comprar o restringirle el horario y que todos se te atiborren. Pues al revés, es que vuelvo, apelo a la lógica, déjalos abrir de 10 de la mañana a 9 de la noche y vas a tener un horario mucho más extendido donde la señora y el señor no van a decir, tengo que correr, tengo que correr a la tienda porque si no me la van a cerrar. Al revés, vas a hacer que todo ese rango pueda la gente ir de una manera ordenada. Ahora, si restringe el cupo, empieza abriendo con el 40%, 50%, déjalos pasar con el 40 o 50% con ese horario extendido. Entonces, fíjate lo que haces. En vez de tener 5 horas abierta una tienda con el 50 de cupo por ciento de permitido, vas a abrir la, no sé, 8 o 10 horas con el 50 de cupo. ¿Qué significa tu garantía? De que vas a tener menos personas por minuto o por hora, si lo quieres ver, dentro de un establecimiento. Lo mismo con los malls. Entonces, yo creo que sí hay que ver el cómo sí y sí creo que sería muy prudente que dijeran el sábado pueden abrir, pero con estas reglas. Vamos a intentarlo, vamos de la mano y eso sí, quien no respete, cubrebocas, medidas de higiene, tapetes, todo lo que se pide, la sanitización, como tiendas, la primera es multa, la segunda es cierre de la sucursal por el tiempo que determine, a final de cuentas, en su regla el gobierno, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que reactivar. Ahorita me preguntaste qué era la reactivación con precaución. Sí tenemos que ya dar el siguiente paso. ¿Y qué pasa también? Le ayudas a los colaboradores. ¿Por qué? Porque si tú abres más tiempo, no es que se le atiborra a la gente, pero le permites que vende más, gana más comisión y también gana más. Y si nosotros o toda la gente que tiene de alguna manera empresas vende más de una manera segura, sin exponer a la población, también el gobierno tiene más ingresos y nos vamos reactivando todo. Todos. Para mí eso es como ayudarnos sin arriesgarnos. Así le llamaría yo. Ayudarnos sin arriesgarnos. Nos vamos a ayudar, pero no nos vamos a arriesgar. Y también otra cosa que me dijo una amiga que vive en Europa, es que estuve hablando con varias personas. Me dijeron, Eddy, aquí tuvimos un problema porque fue tan fuerte el cierre que todo mundo empezó a hacer fiestas. ¿Por qué? Porque la gente desesperada, como ya no se podía reunir, pues dijo, pues en mi casa nadie manda y en mi casa yo meto a la gente que quiera. Nos empezó también a pasar eso. Entonces me hizo ver que en la medida en que les daban chance de salir a correr al parque, a salir unas horas, a como a dispersarse como seres humanos, a ir a lo mejor a esto, que por eso hablo de las tiendas y de los malls. Poco a poco se hizo y lo manejando bien. La gente va a dejar de juntarse y atiborrarse en la casa donde privados están contagiando. Y lo peor es que esos jóvenes y se los digo en buen plan, porque como sabes, yo tengo un público joven, aparte de un público muy diverso y siempre me dicen sabes que si cierto no me lo habías hecho ver así. Yo he platicado con muchos jóvenes. Le digo no, mira, es que el problema no eres tú. Tú me puedes decir a mí, pues yo hago lo que lo que quiero con mi vida. Mira, estoy joven, viva la vida, no voy a volver a ser joven. No, el problema no eres tú. El problema es que tú llegas una vez que estuviste en una fiesta y Dios no lo quiera, te contagias y tú eres un arma biológica que sin saber que lo tienes te pones a contagiar a la demás gente que sí se cuidó y que ni la debía ni la temía por tu irresponsabilidad. Y entonces te estás volviendo un asesino potencial involuntario, no voluntario, pero sin voluntario. Y entonces como que sí, o sea, de ver a la gente si empieza a captar y dice pues sí, cierto, yo por supuesto que no me gustaría tocarle al señor del súper cuando me está poniendo las cosas que a lo mejor es una persona de 60 años, tocarle la mano cuando le doy la propina o lo que sea y contagiarlo. Pues pobre señor, ni la debía ni la tenía y salía todos los días a trabajar porque vivía al día. Entonces por eso digo que es de alguna manera que sí tenemos que ayudarnos sin arriesgarnos y es todos, es toda la sociedad. A nadie se le puede echar la culpa del COVID, a nadie se le puede echar la culpa de las vacunas, a nadie se le puede echar la culpa de la reactivación, a nadie se le puede echar la culpa. No se trata de culpables, se trata de responsables. Es muy diferente agarrar y ponerte un fuete y empezarte a dar de latigazos en la espalda. Eso es tú sentir culpabilidad, agarrar y decir pues la regué, asumo mi responsabilidad y ahorita lo corrijo. Eso se llama ser gente responsable y es muy diferente que la culpabilidad. La culpabilidad es un te flagela, la responsabilidad te enaltece, te echa para adelante y eso es lo que yo quisiera que todos fuéramos y es a lo que invito y lo digo mundialmente. Ya tenemos que evolucionar. O sea, nuestro proceso evolutivo, valga la redundancia, como seres humanos, tiene que ser entre conciencia, amor, mente, desarrollo, oportunidad, fraternidad, pero no como un discurso, como explicando cómo sí se puede, porque lo más fácil es dar un discurso. Aquí yo, por ejemplo, tengo una solución para mañana para abrir las tiendas departamentales y los malls, pero una solución viable y con argumentos y sustento. No inventado, no diciendo ábranlas porque a mí se me ocurrió y yo me levanté. No, te estoy diciendo si ya dejas pasar durante toda la pandemia de 10 a 1 por metro cuadrado en una tienda de supermercado de club de precios, puedes dejar abrir las departamentales y puedes dejar abrir los centros comerciales. Al revés, extendiendo el horario para que entre menos gente por metro cuadrado por hora y aparte también limitando el cupo. Mientras esto se mejora y con todas las medidas de seguridad y de sanitización o de sanidad o como le quieran llamar. No lo estoy quitando para un lado, pero creo que es el momento de reactivar, ayudándonos sin arriesgarnos. Pero es el momento y vamos con eso a conseguir que en vez de que la gente y los chavitos se estén poniendo de acuerdo porque no pueden ir a un centro comercial ni de comer ni a la tienda ni aquí ni allá y se estén juntando en casas que por lo menos estén dispersos, caray, porque en una casa se juntan todos y están uno pegado al otro. Un riesgo muy grande y ya lo estamos viviendo. Pues vimos, se juntaron todos en fin de año y qué contagiadera nos está dando la razón. Entonces mejor reactivemos, porque aparte también va a haber un plus. Si reactivan con seguridad, como lo estoy sugiriendo, le va a entrar dinero también al gobierno y el gobierno va a poder hacer más con ese dinero. Entonces, por eso digo que vamos todos de la mano y no se valen los señalamientos, se valen conjunto, salimos, que nadie se quiera colgar la medalla, porque la medalla la vamos a tener todos si superamos la economía, si nos va mejor a nivel contagios, si podemos superarnos en la vacunación. Pues la medalla la tenemos todos como sociedad, eso es en una sociedad de ejemplo. Nadie más y nadie menos. Me decía alguien ahora en la casa en la mañana, oiga señor, qué buena onda que usted cuando se... Yo me enfermé hace cinco años de neumonía, estuve muy muy mal y sinceramente no me quise internar y todo lo hicieron aquí en la casa de ustedes y me montaron como un cuarto de hospital en la casa en lo que yo me recuperé y estaba aislado, porque la neumonía es muy fuerte, casi no... Ahora está más de hablar, pero nadie hablaba de la neumonía y tenía yo unos tanques y tenía yo unas cosas que pues que me quedaron y todos unos aparatos y de pronto hubo unas personas que me contactaron que se enfermaron y les voy a decir la verdad, eran personas vecinos de aquí de la casa de ustedes, pues que son de la oposición. Ustedes creen que yo les dije, ay no te voy a regalar todos mis aparatos y todos mis tanques y todo porque tú eres de la oposición. Por favor, para mí es mi prójimo y es mexicano y es un ser humano y con eso tengo suficiente. Creo que eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta. Ya basta de división, esto es una enfermedad, es una pandemia, estamos todos juntos aquí y vamos a salir adelante juntos y yo estoy seguro que también el gobierno nos va a ayudar a reactivar, pero no es amenazando y no es diciendo y no es no sé qué haciendo, es hablando, conversando, haciéndonos entender y ellos créanme que son un gran apoyo para nosotros, pero no puede ser con consignas o con condiciones, tiene que ser en equipo. Y sí, ojalá y mañana de verdad se pueda abrir eso porque también pues hay mucha gente que necesita trabajar y necesita ganar y tenemos que entender y yo se los hago ver. Los supermercados, bendito Dios, les ha ido pues muy bien durante toda la vida y en la pandemia hasta pudieron incrementar ventas. Hay supermercados, cadenas, que quiero que ustedes sepan, que tienen doble dígito de crecimiento, pero si ponen a pensar en toda la demás industria del retail, pues se cayó, le fue muy mal, ha estado cerrado por meses. Los vendedores, pues como ustedes saben, tienen un sueldo base, pero su gran su gran ingreso son las comisiones y pues sin vender no ganan. Y luego la proveeduría y la industria y la industria textil y la del calzado y la de aquí, la de allá están tronadísimas. Entonces yo sí los invito a que ojalá de verdad se los pido. Miren, yo se los ruego, yo me pondría hasta de rodillas. Por favor, hagámoslo juntos y hagámoslo bien. No perdamos más días. Necesitamos echar a andar esto, seguirnos cuidando, seguirnos vacunando, seguirnos de alguna manera teniendo todo lo de sana distancia y todo lo que diga el gobierno y nuestras autoridades de salud y al mismo tiempo también seguir reactivando y que también al gobierno le sigan llegando ingresos. Es todo. O sea, tenemos que ver cómo cubrimos todos los hoyitos, pero de una manera segura, no descubriendo un hoyo para tapar otro, como lo hace mucha gente. No ver cómo le hacemos para cubrir todos de una manera ordenada. Y pues ya no vamos a poder platicar de lo demás. Me alargué mucho, pero creo que era importante también de pronto hacer estos análisis así de abiertos, ¿no? Así es, mi querida Edi. Creo que es importante hacerlos y sobre todo recalcar que es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad también de nosotros el que nosotros nos cuidemos, el que respetemos las medidas, el que no creamos que no existe, el que no vaya. Creo que también recae mucho en la responsabilidad de la sociedad. Una que hemos visto que a veces ha fallado, una a veces que ha visto que se ha desinformado, pero entre más nosotros nos hagamos responsables, creo que sí somos personas conscientes de que no me tienen que decir cómo cuidarme. Yo me puedo cuidar porque si me cuido yo, cuido a todos. Entonces, es a lo que hay que generar. Tenemos que seguir generando esta conciencia para que todos podamos trabajar, para que todos podamos ganar. No es nada más uno sí y otros no. Todos podemos generar un ganar-ganar si nos hacemos responsables, si le entramos al quite y en vez de estar generando más problemas. Mi querido Edi, ¿en dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leer tus publicaciones? ¿Dónde podemos continuar el día a día con estas reflexiones que realizas en las redes sociales? Nada más te cuento una anécdota. Hoy en el Instagram me preguntó muchísima gente que de hecho les quedé pendiente el video porque dijeron, a ver Edi, ¿por qué tú al principio de la pandemia dijiste que no te ibas a enfermar de COVID y hasta el día de hoy no te has enfermado? Y pues te hemos visto en entrevistas aquí y allá moviéndote, ayudando gente, saliendo así. Les dije, yo les hablé del nivel vibratorio y no con esto quiero que digan este se volvió loco. No, solo les recomiendo algo. Mantengan alto su nivel vibratorio. Mantengan bien su tema emocional. Manténganse amados y fuertes y mantengan esa llama y esa fe y esa esperanza y no que no decaiga su ánimo. Porque créanme que yo he estado así desde el día uno y si ven los videos en el Instagram van a decir si es cierto. Este cuate desde el día uno que estaba encerrado salía y salía. Y con esto lo que les quiero decir. Yo sé que es durísimo de pronto estar pasando por todo esto y vivir al día y ver que de pronto ya no tienes chamba y que esto está pasando y que el otro y que se te enferman y que la familia y que. Y créanme que desgraciadamente no tenemos el control. El todopoderoso es uno y está allá arriba. Nosotros a final de cuentas estamos aquí abajo. Pero sí les puedo decir algo. Ya que estamos aquí abajo y no tenemos el control de cuando nos toca vivir, cuando nos toca morir, cuando nos toca una cosa u otra. Por lo menos tengamos la mejor actitud porque créanme, si ustedes tienen buena actitud y sí se los doy de corazón, es la mejor medicina. Y no con eso estoy diciendo que quien haya tenido una mala actitud se enfermó. No, a veces nuestros niveles energéticos están bajos y nuestros niveles vibratorios porque sufrimos depresión, sufrimos ansiedad y sufrimos muchas cosas. Yo solamente les puedo compartir si están pasando momentos difíciles, emocionales, internos de ansiedad y de depresión. Échense un abrazo a sí mismos. Quiénanse, piensen que la fe es grandísima. Pídanle a quien ustedes crean y tengan esos rayitos de luz y no le tiren mala energía a nadie. Y quien les tiren mala energía, háganla a un lado, porque esa gente no la necesitan cerca de su círculo energético. Y vamos a tratar también de elevar el nivel vibratorio del país para tratar de elevar el nivel vibratorio del mundo, porque créanme que eso también hace la gran diferencia. Y bueno, pues a mí me pueden seguir en arroba edismol en Twitter y en arroba edismol guión bajo es oficial en Instagram y en Telegram. Ya abrí un canal que me da mucho gusto que ya se suscribían más de mí, fue rapidísimo. En Telegram me encuentran como arroba edismol o arroba edismol oficial. También ahí en Telegram podemos chatear. Y pues les quiero mandar un beso y un abrazo. Meme, te quiero, te adoro. Le quiero mandar un abrazo y una bendición a la hora veintiuno veintiuno del año veintiuno y del siglo veintiuno. Pedí por Sandy, nuestra compañera, que la está pasando ahorita muy mal. Esa fue mi petición y porque se vaya rápido la pandemia y se lo pido a todos ustedes que estén muy bien, que estén siempre bendecidos, agradecidos, cuidados. Los amo. Gracias, Meme. Gracias, Enem. Gracias, Vicente, que te recuperes. Gracias a todo el equipo de Chicago y de México. Y gracias a la bellísima audiencia que nos sigue. Los amo. Y ya saben que siempre me extiendo, pero me encanta hablar con ustedes. Muchas gracias, mi querido Edi. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Te mandamos un abrazo. Buenas noches. Adiós.